No, no, yo no. Este es tu trabajo. Aquí está la muchacha haciendo el desgrane de la coroba. Están haciendo el desgranado manual de la coroba. Se han llevado como unos 15 minutos haciendo esto. En la parte de acá atrás. Eso, estamos talleres ahí. ¡Ay, no, eso es todo! ¡Qué pichos! Espera, Chipe. Está aquí terminando. Pero mira, Lili, como tú no pelaste, te vas a pelar las todas. Sonríen, muchachos, para terminar el video. No sonríen, pues.